Había una vez una chiva viuda que tenía siete chivitos rubios y todos juntos vivían en el bosque, en una casita de barro, con las tejas coloradas. Como en el bosque había muchos animales feroces, la madre nunca dejaba solos a sus hijitos, más que cuando iba al pueblo a vender leche y a comprar caramelos. Los chivitos estaban muy bien educados y obedecían en todo a su mamá. Un día la madre les dijo, Hijitos, voy al mercado, no abran la puerta a nadie, porque el lobo anda por ahí y si alguien toca, puede ser él. ¿Y cómo sabremos que el lobo que llama a la puerta? Porque el lobo tiene la voz ronca y las patas negras. ¡Ay mamá! ¡No abriremos la puerta hasta que vengas! Y cuando la chiva salió de la casa, pasaron el pestillo y el candado, y los siete chivitos se pusieron a estudiar las lecciones para el día siguiente. El lobo, que estaba escondido detrás de unos árboles, vio pasar a la chiva que se iba al pueblo y pensó, Ahora me comerían a los siete chivitos, que están gordos y tiernecitos. Y en tres altos, llegó a la casita de las tejas coloradas. ¿Quién es? Abran, hijitos, es mamá que les trae regalitos. ¡No! ¡No eres nuestra madre! Dijeron los chivitos. ¡Ella tiene la voz clarita y tú la tienes ronca! Entonces el lobo se fue a una granja, entró en el ponedero y se sorbió una docena de huevos que le aclararon la voz. Luego hizo gárgaras de agua tibia y volvió a casa de los chivitos. ¡No! ¡No eres nuestra madre! Dijeron los chivitos al ver sus patas por la rendija de la puerta. ¡Ella tiene las patas blancas y tú las tienes negras! El lobo salió echando chispas de rabioso que estaba, pero tuvo una idea, fue a un molino y le dijo al molinero. ¡Molinero! ¡Úntame harina en las patas, que me las he pinchado con las matas! Y el molinero se las envolvió en harina hasta que estuvieron completamente blancas. Entonces volvió a la casita del bosque. ¿Quién es? ¡Abran, hijitos! ¡Es mamá que les trae regalitos! El lobo metió la pata y al ver que era blanca, los chivitos abrieron el candado, quitaron el cerrojo y entró... ¡El lobo! ¡Ay, qué susto tan grande! Los chivitos corrieron a esconderse y uno se metió en el armario, otro debajo de la cama, otro en el cesto de la ropa sucia, otro en el aparador, otro debajo de la mesa, otro en el horno y otro en la caja del reloj. Pero el lobo, con la boca abierta, la lengua afuera y los colmillos afilados, los fue sacando uno por uno y se los tragó a todos, menos al que estaba escondido en el reloj, porque no se le ocurrió ir a buscar allí. Luego, cansado de tanto correr y de tanto comer, salió dando tras pies con la barriga llena y se marchó a dormir debajo de un árbol, tan tranquilo como si no se hubiera comido un chivito en su vida. Entre tanto, la chiva volvía del mercado y se encontraba la puerta abierta, la mesa caída, el armario revuelto, el horno echando humo, el cesto de la ropa sucia boca abajo, la cama descendida y el aparador roto. Y ni un chivito por ninguna parte... ¡Ay, mis hijitos! gritaba la chiva. ¡Ay, mis hijitos del alma, que se los ha comido el lobo! ¡Ay, mis chivitos! ¡Ay, que me los ha comido todos! ¡A mí no, a mí no! Dijo el chivito que estaba escondido en la caja del reloj. La chiva lo ayudó a salir y el chivito le contó todo lo que había pasado. ¡Vamos a buscar al lobo! Dijo la chiva desesperada. Cogió a su costurero, miró si estaban dentro las tijeras, la aguja, el carretel de hilo y el dedal, tomó a su único chivito de la mano y salieron al bosque. ¡Qué tristes estaban! Había muchos árboles cargados de frutas, los pájaros cantaban, pero la chiva y el chivito iban llorando de pena. Caminaban, caminaban, cuando oyeron unos ronquidos terribles que hacían temblar las hojas en las plantas. Era el lobo que dormía al pie de un árbol y la barriga le subía y le bajaba, como si los chivitos que tenía dentro quisieran escapar. Entonces, la chiva andando de puntillas, se acercó al lobo y le hizo un ojal en la barriga con las tijeras. Por allí apareció la cabeza de un chivito y saltó fuera, y luego otro chivito y otro, hasta que estuvieron los seis y se pusieron a brincar alrededor de la mamá. ¡No brinquen, hijitos! ¡No vaya a despertarse el lobo! ¡Lo que tienen que hacer es traer cada uno una piedra bien grande! ¡Shhh! ¡Calladitos y pronto! Todos los chivos trajeron su piedra, y la chiva, con aguja, hilo, dedal y mucho cuidado, cosió la piel de la barriga al lobo, después de haberle puesto dentro las piedras. Entonces volvieron a su casa, aseguraron bien la puerta con candado, cerrojo y trancas, pusieron todo en orden, y la mamá le dio a cada uno un paquete de caramelos. Mientras, el lobo seguía durmiendo, que al dar una vuelta, todas las piedras rodaron para ese lado, y el lobo se despertó. ¡Uy! ¡Estos chivitos tiernos me pesan una tonelada! ¡Y tengo una sed terrible! ¡Me deben haber hecho daño! Dando tumbos, porque no podía con el peso de su barriga, bajó al río a beber, pero al inclinarse, las piedras rodaron hacia adelante y... Se cayó al río. El agua se lo llevó. ¡Gracias!